Vamos revisando la información ahora en el ámbito electoral, la distribución por ejemplo de las maletas electorales en los distintos departamentos. Las maletas electorales ya están armadas, sabemos que el día de mañana vence lo que es la propaganda y campaña electoral. A partir de las cero horas del jueves 17 de octubre entramos ya en silencio electoral. Las maletas electorales en total tenemos 6.134 maletas electorales que están listas para su distribución y eso empezará el día viernes 18 de octubre al área rural y al área urbano el 19 de octubre. Es lo que establece la normativa, aquellos ciudadanos que trabajan en instituciones públicas tienen que tener la tolerancia al día siguiente. El trabajo de los jurados electorales es un rol bien fundamental en este proceso electoral, tan particular para el órgano electoral y no solamente para el órgano electoral, para toda la ciudadanía votante. Porque ellos son los que garantizan este proceso electoral en cada mesa de sufragio dentro de los recintos electorales.